¿Qué moneda vamos a usar? ¡Chay, encontré una moneda! ¡Ey, yo también! Bueno, pero ¿qué moneda vamos a usar? ¡Ey, la mía, obviamente! ¿Por qué? ¡Porque la mía! ¡Me ha costado conseguirla! ¡Ey, yo también! Y busco por todos lados y tengo el mismo derecho que vos de usar mi moneda. Bueno, dejen de pelear por una moneda. Mejor usemos la mía. ¿Estás loco vos? Vamos a usar la mía, señores. Bah, ¿qué dije? Que vamos a usar la mía y listo. ¿Y dónde está tu moneda? ¡Aquí! ¡Allá está tu moneda! ¡Le has tirado las monedas! ¿Qué haces? Anda, fíjate que ha salido. Anda, ¿sabes dónde la has tirado? Bueno, ahora queda la moneda de Martín y la mía. Sí, aquí está la mía. Bueno, listo. Ahora sí usamos la mía. ¿Tu moneda tiene alas? No, nada que ve. ¡Mirá! ¡Allá está! ¡Ve! ¿Qué haces? ¿Para qué la tiras? Bueno, pero ahora solo queda la mía. Mira, aquí la tengo, ¿verdad? ¿Qué haces? ¡No! ¡Quedamos! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ahora no tenemos moneda! Bueno, jugamos al tateti. Tateti, suerte para ti. Si no fuera, chópate. ¿A mí me llaman mi mamá? Eh, no. ¿Qué ha pasado? Siempre quedo yo. Siempre hacen lo mismo esto. ¡No quiero quedar! ¡No quiero quedar! Ahora, vamos a profundizar en comer, comer piezas. En el ajedrez, uno puede avanzar y pasear por el tablero. Pero uno debe comer las piezas del oponente. Entonces, debemos saber cómo se hace eso. La palabra puede ser comer, tomar, capturar. Vamos a poner el ejemplo del peón. El peón se desplazaba en línea recta, si nosotros hemos prestado atención a los anteriores capítulos. Pero solo puede comer en diagonal. Es decir, que si yo tengo la pieza de mi oponente enfrente, yo no la puedo capturar o comer. Solo puedo capturar o comer si la pieza está en diagonal. ¿Cómo es el proceso de capturar o comer? Con la misma mano, no puedo usar dos manos en el ajedrez, solo una. Tomo la pieza, ocupo su lugar y deposito la pieza del oponente a un lado. Y tomo el lugar de la pieza que acabo de capturar. Vamos a ver cómo sería con otra pieza. Vamos a sacar estas dos movimientos y vamos a salir con la torre. La torre se mueve en línea recta. Por lo tanto, yo podría capturar ese peón, depositarlo a un lado y ocupar su lugar, porque come en línea recta y se desplaza en línea recta. Vamos ahora con el ejemplo del caballo. En esta situación, para un ejemplo, nada más, el caballo va a capturar. Uno, dos, tres, cuatro. Captura, ocupa el lugar de la pieza. En este caso, cuando habíamos explicado el movimiento del caballo, decíamos que el lugar donde caía el caballo tenía que estar despejado, si es que hay una pieza de su propio bando. Pero si la pieza es del oponente, no hay problema porque la captura. Vamos a poner otro caso. Uno, dos, tres, cuatro. Captura y ocupa el lugar de la pieza que acaba de capturar. Vamos a proceder con el alfil. Liberamos el espacio del alfil para que éste pueda salir. Y ahora vamos a capturar. En línea diagonal, capturamos la pieza y ocupamos el lugar. De esta forma, captura un alfil. Vamos a utilizar el ejemplo de la dama. Ahora vamos a capturar con dama. Capturamos. Como ven, la dama utilizó un movimiento recto, luego un diagonal y luego un diagonal. Por supuesto que esto lo hizo en tres turnos. En el primer turno que tuvo que mover, abrió espacio. En el segundo momento, línea recta. Tercer movimiento, otra línea recta. Cuatro. Cuarto movimiento, línea recta. Toma e intercambia. Y lo mismo va a pasar con el rey. Si el rey tuviera que capturar una pieza, puede comer, capturar hacia cualquier dirección. Entonces, podría tomar de frente a la pieza y ocupar su lugar. Dale, yo quedo primero, dale. ¿Está listo? No, pero, acordate, no patea fuerte, ¿no? Tomá. ¡Gol! Gol, brazo, tomá. Bueno, 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 está bien, está bien. Está bien. Lindo gol, lindo gol. Dame la mano. Dame la mano. Ahí está, ahí está. Ahora toca a mí, dale. Muy bien, dale. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. ¡Toma, Gil! ¡Toma! Gol. Eh, bueno, pero yo ganado, yo era mano, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Sí, qué tiene que ver? Es que vos no sabe nada, el que patea primero gana. ¿En serio? Sí. Ah, no, perdón, no sabía. Bueno, y perdí entonces. Sí, chao, vete a tu casa, tomamos otra cocina. Bueno, ahora me toca a mí. ¡Esa! Vamos todavía. Bueno, ¿a dónde vas a patear? Dale. Andá por esto para allá. Yo pateo, yo pateo. Andá, andá por esto para allá. ¿Para dónde vas a patear? Y para allá, cupo. Ah, ya sé. ¿Pero para dónde, izquierda o derecha? Para la izquierda. ¿Tuya o mía? Eh, la tuya. Ah, bueno. Vamos, eh. Un, dos, y... Atáqué, atáqué. Eh, pero vos sabías dónde iba a patear. Y bueno, ¿para qué me dices? Qué tramposos que sos. Bueno, andá, ¿estás listo? Andá, andá, atá acá, salame, dale, 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 dale. Bueno, está bien. Andá, atá acá. ¿Estás listo? ¿A dónde vas a patear? ¡Gol! 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 Bueno, bueno, está bien. Eh, che, ¿quieres tu premio? ¡Sí, gané! ¡Qué golazo que te pega! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Soy el más grande! Che, ¿quién me va a dar mi premio a mí? ¿Sí, sí? ¿Quieres tu premio? ¡Sí! Ahora te voy a dar el premio, mirá. ¡Toma! Ahí está el premio. ¡Toma! ¡Felicidades! ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy el campeón! ¡La cabeza de trofeo contra el piso todavía! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Toma! ¡Vos que te metes! Ahora les voy a enseñar unos jueguitos, eh. Aquí para que después... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Freestyle? ¿Cómo se llama? ¡Freestyle! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Che, la primera! ¡No pierdes que me salgan todas las primeras! ¡Todavía estoy frío! ¡Pasame, pelota! ¡Pasame, pasame, pasame! ¡Pasame con los pies! ¡Pasame! ¡Pasame con los pies! ¡Dale, va! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Eh! ¡Tiren bien! ¡Eh! ¡Chavo, eh! ¡Tiren bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tuchavo! ¿Vos que te burla? ¡Vení ese burro! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡Dominá, perejil, a ver! ¡Tanto que te hace el bueno! ¡Vos dale, dale, dale! ¡Llegame, que miedo! ¡Ey! Maradona entrenada Ahí van las pelotas Perdón, perdón Ahí va